Subtitulado por Jnkoil Mirá banco, perdí, mirá banco Marco L fuera Pasó L Pasan, pasan, pasan Los 3 L creo Eduard Murió Eduard, Eduard otro Último, Último Me abrí ventana Ojo Uy 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 De repente Mató todo lo de frente, yo estaba atrás Tremendo, tremendo, tremendo Bueno gente, antes de seguir con el video Me gustaría mostrarles esta página Para todos los que les interesa tradear skins Esto es skinsmonkey, una página de trade De skins muy buena, que tiene asistencia O soporte las 24 horas Todo el tiempo, tienen distintos tipos de skins Y tienen filtros como para encontrarlos Y después tiene varias cosas en particular Que es que ustedes tienen 5 dólares gratis Acá, con el cual poniendo el código Lucen, reclaman la bonificación Acá reclaman la bonificación y les va a saltar Este cartel que les dice, ustedes tienen que Tradear al menos 10 dólares de skins para reclamar Lo mejor sería que traden, si tienen una skin De 100 y justo tiene una skin, traden 100 dólares, en una skin obviamente, si lo tienen No hace falta que depositen 100 y les va a dar 5 dólares gratis, con eso O sea, si una vez tienen 100 dólares, esperen a poner el código No tienen límites, pero ganan 5 dólares Si ustedes traerán de 100, que es lo importante Lo mejor es que traen uno de 100 Para reclamar el máximo porcentaje de dólares Después pueden comprar skins Más barato, tienen 30% de bonificación En su depósito, pero a la vez Ustedes colocan el código Lucen Van a tener 35% más Obviamente tienen todo tipo de depósitos Tarjetas de crédito, Paypal Pago fácil, Santander, Rapi Pago Cripto monedas, así que tienen varias opciones Para ver si quieren reclamar este bonus Tienen 35% de descuento a conocer Y de esta forma depositan y reclaman El bonus acá, y bueno, vamos a hacer un trade Para mostrarles más o menos cómo funciona Vamos a tradear una Neonoid Van acá, si quieren buscar algo, más o menos De 18 dólares, como para tener ahí Acá buscan lo que ustedes quieran Yo en este caso quiero un knife, quiero tradear por otro knife Van acá, precio máximo Y de acá ya pueden tradear por Están en una hojita por ejemplo Acá Comercian Y les va a llegar el trade directo A su cuenta de Steam Aceptar Steam App Aceptar el navegador Lo voy a poner en el navegador Y acá directamente les llega el trade Ya van, aceptan, aceptar oferta Y confirmar desde el celular Yo lo voy a hacer en este momento Cuando confirman del celu Automáticamente se les va a confirmar el trade Y con eso ya está todo Vean acá Y acá está la nueva faca Con eso ya está todo Es una página de trade, si ustedes saben Así que... Parate Buda, parate Buda Trae en Buda, trae en Buda Clash medio No tengo Yo tengo Cariño 3, 3, 3 Clash Me voy a quedar en el speed de Buda Tengo otra Clasharon, flashearon Clashen, flashearon Clashen, flashearon Clashen, flashearon Clashen, flashearon Clash, planta, planta Un O, un O creo Silla con armas, silla con armas Y L, L, L Clashen, flashearon La Concha es bien de tu madre Max ese Si, la Concha es bien de tu madre Ya creo que te hayas miniado El C yet medio El C yet medio A la rata Me explotan a mi chica Me explotan a mi chica ¿Mirás de quién es, Macu? Uno solo había pelas yo creo Solo uno Dos B Se puede tirar Se puede tirar Se puede tirar Arriba Están todos ahí creo Uno más Está bueno Está pasando La mierda Voy a soltar el anillo Tengo el primer spam Tengo el primer spam Tengo otro FB medio Nada, nada, nada Carroza, carroza Trata, trata, trata Tengo FB medio si querés Me quedé rata Nada, me quedo nada Nada más, nada más medio No me quedaron muy ganado Trata, trata, trata Lo piqueo para adelante Tres, dos, uno Tengo fea de caberna Tengo que tirar Esquina, esquina con arraba de brona Tiro, tiré Tengo que tirar Muy bien palacio Tengo que tirar Tengo que tirar Murió palacio ¿Puede pasar el E? No Muy bien, muy bien FB medio No tengo FB medio FB medio Yo tengo Tengo otra Me quedo duda Ganar el caverno Ah Ganar el caverno Esquina, esquina Esquina No salió Flashe A la izquierda, a la izquierda A la puerta, a la puerta A la puerta, agarré Que tío, boludo A tu dedo, perdí Nada, me veo Clash Tetris Preparame Uno rata Tengo Guau, flasheé Allá Allá Tetris Uno para B, Lucho Uno para B, Lucho Ya está Rata Uno B Vamos a darle, vale Ahí no veis En la boca Nada, ratas Me voy a tomar ratas Ahí dos Apura, bicho Suelte medio, suelte medio Los dos Uno en coma Arriba Se tiró, se tiró Tiro Arriba Unos en coma Arriba Arriba Unos en coma Unos en coma Ungla, jungla Ungla Dale, amigo Lo equipa todo en B Hard Edition Lo voy a bajar ¿Qué? Sí, guau Sí, guau Está bien, guau El argentino es buenisimo La mierda Me caerá un Buda Este es amigo, el diseñador blanco Claramente este soy que recontra Pigealo, ¿no? Se vio en cada uno Pero que no tengan chance Se comió media luna Una de humo Ve, 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 ve Ve viniendo, Lucho Dejé No paso el humo Es una derrota Más cerca, esquina ¿Equina? Mierda la veo, boludo Dame, dame ¿Qué hizo? Ya, mano Tomo pirocada, mano ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Voy a ficar triple Tira, tira, tira Tira, tira, tira No, 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 no No, 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 no FAKU Tirame una FLASH FAKU Una sola Una sola me tiraron Default, default Toca el diseñador Me tiró ¿Boluda? Tenés molos Calé, calé Calé, calé Calé, calé En coma, en coma, en coma André Sanguche Boa, boa, boa No, yo tiré una y que la voy pala Y bueno, ahí es el problema Se moquearon banco y cabecinaría, boludo Me lo tiró, cavernax Uhhh Tu vaina, genial Está rato, yo Quiero moly en el carro, ¿no? Salió una media, mate Uhhh Otro más neado Uhhhh Una vez se quemó, Lucho Capaz fue sola moly No, tira Pasará Se volvió otra línea Se volvió otra línea Medio no está Medio, medio, esquina Quien es, esquina Quien es, esquina Me jodió Alba, mierda No, no se las llores en la mía Molín Esa la mía, yo me quedo de fang En A Fue una sola que era full buoy y lo meto en todo lucho y después comprando no Lo veo Mocaron L, eh Mocaron L raro Pipe, Pipe Dame, 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 dame Pipe, Pipe ¿Se da? Si, ninja Traes Tetris Se da un Tetris Mi*****cito Se da un Tetris, eh Estás repasado Dos cavernas, cavernas Acá vecinia, acá vecinia Saltan cavernos Ni***** Mi*****, que... Triplay, tripe, tripe, tripe ¿No? Tripe, tripe, tripe ¿Cá es? Vamos ¿Qué está sucediendo tiempos, cañon? Amigo, no me llueve ni una Bangui de onda ¿Qué querés que haga, Marco? ¿No me llueve? ¿No me llueve? ¿Pero qué te estoy diciendo? ¿Flashean, Pipe, Pipe? Si, boludo, ¿qué te estoy diciendo? Flashean No me cae ni Molo, Pipe No me cae ni Osmog No me cae ni Flash, man ¡Pashe, migue! Lashó medio I'm flashing mid, one, two, three, flashing Me quemo, me quemo Sisha, sisha, sisha Te miro rata, idiota Dale, 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 dale La mía, me acaba de pasar algo que es terrible Dale, no pasa Ah, le... Aguda, aguda, aguda Ay, cabrón, que te la has comido entera Te mató una aguda, tío Ah, guay Ya pasa, esta manchí Si, guapala ¡Ey, ya está muerto, cabrón! No, yo lo veo tirando No, yo lo veo tirando Sí, no hay que ver Ah, ya, ya, ya Yo lo veo arraguillado No, yo me arraguillado No, yo me arraguillado No, piga eso Dale, man Te volvió disparado No, 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 no Es que está muy... ¿Qué había ahí? ¿Qué había ahí? ¿Lo ven como yo, igual? Salen medio, Flash medio Flasheo Flasheo arriba Tengo otra No salió, no salió, no salió Ok, ok No veo No me apareció, me apareció, cabrón No veía, rata Puede estar medio, igual, eh Puede haber tomado Puede haber salido rápido Todo el pipiso ¿Cuál haces las modelías, Facult? Rata, dejé en medio ¿Por qué cabrón? ¿Por qué cabrón? ¿Por qué cabrón? No sé ¿Te puede entrar Lía, Play, eh? No Sí, algo tiene Ahora, ahora, creo, Lía Ah, que estoy yendo con vos, Play ¿Tienes ganado? No quiero nada Playé, cabrón, playé, cabrón No hay nada Anda a medio, me cate a medio conmigo Anda a rata, está ¿Qué? Tira, tira, tira Tres disimulación Estaba solo Sí, rata, rata, baja rata Tres disimulación Entraron, entraron Va a esquina, va a esquina, va a esquina Tres rata Tres rata Tres rata Triple uno Pro, 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 pro Ojo ahí, ojo a Pení Ct Ct Ct, espera, espera, espera Ct Ct, boluda, murió Estoy recargando ZT 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 AP7 Buena ronda chicos Puedo jugar Si te pedis Mcdonald Me pedis a mi tambien Vale hermano te pido Te jode Salio salio Oh shit Oh shit El limon me mato de puta No, entra al liga Entra, entra Uno mas Me das pie? Me tiran Trae nada tia Uno bebe y uno bebe Yo No Estas borrata L te entra No 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 Eh Eh Desaparecen las balas boludo Crealo Cuidado no darle la espalda a chaval Desaparecen las balas man Eh tomemos esto Tomemos esto Tomemos esto Dale, dale, dale Lo dejaron Eh no importa No importa Me matan el humo terror Vamos a correr Ahí están todos ahí Correte Matenlo Matenlo antes El pejeo Buda, 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 Facu veni porfavor Se va otro rata igual, se tiene que tirar Tienes todavía Microphone activated Ahí llegan todos, me parece, ¿no? No 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 Si, es mio Si, si, esa, esa, esa Aquí está Si Es que te agarra, ¿no? Creo que nos ha engañado Te da la vuelta, me da aquí Te da la vuelta, me da aquí Cuatro No, 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 no Tienes que serapos Teti, porfavor Mirad como me mata este tipo Palacio, palacio Mirale, ojo palacio Ay, no te mato Teti, 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 teti Mira la bala que me pone a mi apuntando Tengo, tengo Tengo una copeta Eh, eh No No ¿A mí se ha venido de Villa? Oh my God Oh, amigo Este se va Este se va Es que están gasteando Amigo Sandy, voy a estar Vos tranquilo El nervioso Más tranquilo de echarle agua, amigo Igual está, está en coma No, no sé, no corre malo Chato Me mando un mensaje Es más, sube para que me faque Va a hacer alguna rantera Tirale de tu ventana, tirale de tu puerta Correlo, correlo De tu puerta y correlo Se esconde chota cuando te ve saltar Que piloto No, chota se abre Tengo dos vangas, rush algo Un poquito para confiar Ahora mato Rush B ¿Vamos B? Tiene una vangas prometida Tiene una vangas prometida La metida en la bomba El tercero me la tiró Tranca Tiré otra Tres mercados Muchos mercados, como cuatro Tres mercados Tres mercados Tres mercados Tres mercados Se hicieron p*** Tres una Derecha, derecha uno, se quiso tirar rata Estoy anti liga El se abre El se abre Liga Se lo empieza a sacar liga Oye, me volí Me volí Me volí Me escondís Contérmelo hace un rato Contente con Facu Matea, Matea Rullo, TLE, TLE Va que le haré Estoy mirand TLE Va a subir Yo pego tío, agarra, 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 agarra Bueno el SAI A Mosco Uno ha marcado, le pega el de Mosco Pega menos Buda, boludo Tira dentro rata A ver Vamos a la Buda nada, Buda nada, Buda nada, tiene que estar en la Está CT loco, está CT, el de A está CT El de Mosco se volvió para L Te tiro el humo Bastante No hay una dada ¿Vos planta para medio? Si Planta para medio, planta para medio Estaba metido pipe eso En 50 estaba haciendo vea mio los 5 Dispo, 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 dispo Dispo, dispo, dispo Dispo, dispo Que bien, yo no voy a encarar a pared Uno L Mirame que agarra Marcos, mirame que agarra más Es que L No podemos, no arcar hijo de puta Dos, dos de foul La ganamos, la ganamos Paco No, dos ahí, dos ahí, dos ahí No mueras Freddy, no mueras Freddy Yo jugué la bomba, yo jugué la bomba Ayúdalos, ayúdalos, ayúdalos Te cargiste o no No esta, no esta no esta No esta, no esta no esta, predít kimse no esta Si18 Es esta, es esta, es esta Best No me hicieron nada, pero no me iban a decir T również ретad Pagárselo Halik second Me salió, ramaquean Si, ramaquean, ramaquean me clash, al LIA Flá Π Digan no salió евese, tal vez, tal vez, tal vez Aparete TIVE L, L, AP Flasheame Moscú, flasheame Moscú, flasheame Moscú, flasheame Moscú, desde acá, Lucho, Lucho, flasheame Moscú Tengo Moscú un toque, tío, 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 tío No, pero acá arriba play Acá el humo, tiro Molo, la aguda, el moquete arriba Oh man, mi dónde está haciendo el pixel atrás, hay sombra, 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 sombra Otro más, otro más sombra, Lucho, ¿o no? ¿Te probemos, modi? No sé, tiró siete Comí modi, comí modi Forrest, Forrest, Forrest Comí modi, comí modi Ok, ok Estoy doble, espacando Sí, si, era molo, el humo Claro, derecha, tranqui No voy a abrir derecha Gané la build, gané la build Gané la build, gané la build Se abrió, vení conmigo ¡Ah! ¿Pero cómo no me ve que estoy comiendo derecho y este no clavó conmigo? No, pero amigo, ¿cómo me mata? A mí no me tradea Está en la cuesta en el mapa No me entiendo cómo me mató y no, 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 no lo mataste, bolud Quiero esta rata Yo quería ir ahora Me lo hago, el 8 La rata no lo había pushado No, no, está angosteando de bala, amigo, estos tipos Me sale atirando ahí, este tarado, man No me pongas a mí, no me pongas a mí No, pero amigo, está angosteando El chabón sabe dónde estoy Mirá cómo me piqué, amigo Ese pico en el P9 Está Forrest, está Forrest Chupame la pija, boludo Oh, no puedo matar ¿Dónde? 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 Y Forrest del otro lado Es que es brasilero fracasado, boludo Ayuda a la marca, ayúdalo Ayuda a la marca, ayúdalo Ayuda a la marca, boludo Rugge ven, rushe Yo voy de a ir, la miña No, 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 Luka Que vayan, Luka solo ¿qy es el Violeta? Vamo' Yo, 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 yo te di una flash ahí, dos en el fan, güey Vas a escapar, te rompe a uno, perro Ya me maquearon, ya me maquearon ¿Estás saltando? Ya nada, ya nada, ya nada RZT murió Matamos a la P Medio, medio, vamos a doble, medio, vamos a doble, medio, vamos a doble, medio Vamos a doble, medio, vamos a doble, medio ¿La serie profunda, Freddy? No, 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 no Jumla 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 J nadie Juntas cancelled ¡Está ahí! apartado, que van a venir estos puetas de mierda Si pero yo lo clavé Vos no animals Aguantos malos de mierda, bolud Han re laggeando, me veo todos los Ah si son unas asquerosas Si Uno solo Donde? AHHH Oh dios ¿Qué haces? ¡Rando! ¡Imbécil! No, pero la division no entiende una goma Tuki Quiero caer nada, una Ojo rata Tengo que tirar rata Tío, demó el UDA bol*** Rata, 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 rata Rata, 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 rata No bolio, eh L, L sale Bolio, bolito, bolito, bolio, bolio, bolio Bolio, 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 bolio Que oje Bolio, bolio Moqueo liga, moqueo liga Moqueo Buda Puedes flashear liga Flashearme liga que voy a declarar rata igual Me he golpeado, me he golpeado, le Tengo abajo ¿Frashe esta velada, Marco, guardo? Rata nada Vale, rata está volio Te han dado otra dele Tengo flash arriba de jungler Sí, tirame La shie Tengo Cabecinia Estoy mirando defa No me llamo No no me llamo nada me mando jungla Arriba de balcón murió De fall deb 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 Tengo FST Tengo FST Tira Tops Jungla Ve con de K estaba el ultimo Paséle 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 Sombra, Sombra, Sombra Murió el ultimo Uno mas Sombra Y uno mas Sombra No, no Sombra en caverna Sombra murió uno Sombra Marquen, marquen Un solo estil El ultimo Lo que quiero, va Estreba Estreba Me comunico con uno arriba Perder Tuavida Nao Noosees Estreando a vida Estreando a vida Empezaron a bostear, nos acaban rondas Abriete un parripollo Facasado, ridiculo Buena vida.